Yo vivo en el barrio de las chicas lindas En el barrio de las más bonitas En el barrio de las princesitas En el barrio de las princesitas Yo vivo en el barrio de las bienvenidas En el barrio de las despedidas Que no se acaban De los amores que no se apagan De las canciones que te acompañarán Hasta volvernos a encontrar Solo quiero naufragar En este mar de belleza Solo quiero naufragar Hay un mundo hecho de poesía En el mundo todo es fantasía Una fiesta que nunca termina La belleza hoy nos ilumina La belleza hoy nos ilumina Yo vivo en el barrio de las chicas lindas La belleza hoy nos ilumina Tanta bachesa Tanta bachesa Tanta bachesa Gaman si bonita 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 Gaman si bonita 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 ¡Gracias!